Te lo juro Primicia El viernes próximo Va a estar con nosotros ¿Quién? ¿Quién? ¡Carlos Escudero! ¡Usa! ¡Qué cabrón! No sabés lo que se canta Lo que hemos cantado en otro día Bueno, acabamos de escucharlo y muy bueno O sea que le dimos la puntita del queso Para que se tienten Y el próximo viernes Estén todos prendidos a buenas vidas Exactamente, y después va a estar El 22 de diciembre Cantando para todos Bueno Yo también voy a cantar Bueno